Te repito que mi visión es la misma que venimos teniendo desde que iniciamos, en primer momento fue Cambiemos, en el año 2015, desde ahí nació nuestra vocación de ir ampliando. Y tenemos un montón de ejemplos a lo largo de la vida de Juntos por el Cambio, donde posiblemente Miguel Ángel en el 2019, que para mí es un orgullo que haya sido nuestro candidato a vicepresidente, y a partir de ahí trabajando juntos, pero no solo él, si vos mirás la historia, en el 21 se sumó Ricardo López Murphy, por ejemplo, o algunos que hoy son candidatos que vienen de un origen más peronista, independientes, en el 21 tomó la decisión de participar en la política Facundo Manes también, que para mí es otro orgullo trabajar con él, y así a lo largo de nuestra historia muchísimos ejemplos de gente que se fue sumando con esta actitud de ir ampliándonos y consolidando una propuesta para cambiar la Argentina, que además nos ayude a ganar, es muy importante, con la mayor amplitud posible, porque necesitamos una fuerza contundente en el Congreso para impulsar las reformas, para ganarle al kirchnerismo y terminar con el flagelo de este gobierno kirchnerista que tanto fracaso ha generado para la Argentina.